Entre los dos Entre los dos La máquina se mueve, vapor En la caldera no falta carbón La máquina se mueve, vapor Funciona el émbolo y el pistón La máquina se mueve, vapor Erguido el músculo del amor Cuando veo tus caderas moverse con ese vaivén Como Lázaro pido al Señor que digas Levántate y ven No es humano ni es divino Tu cuerpo es un asesino Y yo la muesca número 100 Pero no importa Si llamas a cualquier hora Como manso cordero acuda ¿Dónde estás? Aunque me pase por encima Una locomotora Todo vapor, todo vapor Y a pleno gas La máquina se mueve, vapor La sangre hierve a toda presión La máquina se mueve, vapor Ya no resiste mi corazón La máquina se mueve, vapor Funciona el émbolo y el pistón La máquina se mueve, vapor Erguido el músculo del amor La máquina se mueve, vapor La sangre hierve a toda presión La máquina se mueve, vapor Ya no resiste mi corazón La máquina se mueve, vapor Funciona el émbolo y el pistón La máquina se mueve, vapor Si te valgo, estupendo Si no, búscate otro mejor La máquina se mueve, vapor 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 Se mueve, vapor La máquina se mueve, vapor La máquina se mueve, vapor La máquina se mueve La máquina se mueve La máquina se mueve La máquina se mueve